El Quadmaster ya está aquí, ya te lo puedes descargar, aquí lo estás viendo, si eres de México o España te metes en tu Play Store, en tu App Store y te lo descargas y si no, haces exactamente lo mismo que en Class Mini, VPN o alguna cosilla por ahí y ya puedes jugar, vamos a darle primeros pasos del juego mucha información, así que quédate dicho esto, seguro que el tutorial lo habéis visto 1300 veces entonces, voy a ir bastante rápido y vamos al chanchullo porque bueno, no creo que sea realmente difícil hacer un tutorial me lo voy a saltar, con todo tu permiso oye, bastante top esto de tener aquí a PDPaula explicándonos el tutorial estoy muy contento y está bastante guapardo bueno, 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 tutorial más que hecho ahora sí que sí, vamos a darle, vamos a empezarle porque tengo muchas, muchas ganitas y bueno, me habéis dicho que haga directo Samuel, ¿vas a hacer directo? tengo que configurarlo, pero sí, voy a intentar hacer directo el día de hoy, sí, el día de hoy, cuando estemos viendo esto así que, vamos a ponernos el nombre que va a ser Samu, Lima, Limón perfectísimo que cabe a ver, dime que cabe bien, bien, sí bien, sí por supuesto, aceptamos todo llévate todo mi dinero y vamos a jugar, ahora sí que sí, una partidita tenemos a el bárbaro primo y el señor Greg o de Greg, como lo suelen llamar y vamos a jugar con turbos algo y valle de los jugones ¿eso qué significa? igual que tú no tengo ni idea hay zapatillas por todas partes vale, vamos a coger, yo creo un primo el primo y ahora tenemos mucho turbo así que nada el primo que se desahogue por aquí podíamos haber cogido a Greg podíamos haber cogido a Greg pero no pasa nada porque el primo está rotísimo está fuerte tal como el vinagre bueno, primo, por favor puedes dejar de sufrir nos llevamos unas moneditas de oro y ahora sí que sí vamos a empezar a darle espero que no me pongan contra bots porque me pondría realmente triste vamos a romper estas cajitas ya sé que Greg aquí nos ayudaría yo soy totalmente consciente de ello pero bueno, mira nos acaban de dejar otro cofrecito aquí otro cofrecito allá vamos a coger el de abajo y nos llevamos un Greg que va a talar los árboles como se tienen que talar los árboles que no sé si lo sabías pero se tienen que talar ten en cuenta que el dinero sale de los árboles o eso decía mi madre, ¿no? ahora bien ahora bien la estrategia que vamos a seguir es la de la destrucción nos está vale, vamos ganando iba a decir la pervigueta nos está ganando y eso no me hace especial ilusión y menos si son bots porque si no son bots bueno, no pasa nada pero yo tengo fe de que así lo vamos a hacer si tienes problemas para descargar el juego amigo, que seguro estás diciendo Samuel que no me lo puedes descargar ya hay tutoriales de cómo descargártelo dependiendo del país que seas no nos pongamos nerviosos vamos a pegarle a Piquetón Piquetón que sabe Piquetón que sufre por ahí nos llevamos una gema de Piquetón se abre un cofre justamente debajo nuestra a ver lo que nos sale un barbarito un barbarito nos llevamos un barbarito evolucionado modo baby a ver si Piquetón Piquetón va con un rey bárbaro Piquetón le sabe Piquetón tiene Piquetón tiene cosas así que vamos aquí ya a empezar a repartir bueno, nos llevamos otro cofre con otro el primo 100% nos acaban de aquí vale, vale cuidado, cuidado, cuidado Wachichamba te tengo Wachichamba Wachichamba ¿dónde vas? ¿dónde va Wachichamba? Wachichamba ¿puedes dejar de huir? por favor pregunto no y abre el cofre me creía yo vale, eliminadísimo somos muy buenos jugando contra bots como podéis ver desde la beta ya se está cerrando el mapa así que vamos a ya tenemos un cofre gratis por haber destruido a nuestros enemigos no Piquetón Piquetón tú otra vez hostia tiene Dinomite se nota que juega desde la beta el juego se nota que tiene Piquetón tiene piquete bueno, me voy a abrir mi cofre ya que este señor no quiere me evoluciono al primo a modo fusión y nada a ver si Piquetón quiere rendirse ya ¿no? Piquetón a ver Piquetón Piquetón mi jefe perfectísimo y quedan enemigos quedan enemigos no hay problema cogemos a Gregg para evolucionarlo Gregg ahora está el doble de rápido porque son dos Gregg imagínate como juega Fortnite y ya tenemos a Gregg evolucionadísimo madre mía como pica a ver estaría feo ya digo estaría feo perder en un tuto pero yo que sé digo aquí ya uno no se puede fiar de como oh aquí nos pegamos pum pim pam toma la casitos ahí lo tienes hostia un cofre épico chaval bueno yo creo que aquí tu aritingo tu aritingo te vas te vas para tu casa a ver el cofre épico el cofre épico me ha dado nada vale pone ahí que hay algo abierto que es eso que está abierto aquí 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 vale 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 a ver amo la amo la salsa este tío le sabe este tío le sabe vamos a vamos a matar uy 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 aquí con ello tu 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 perfecto yo diría que no lo hacemos ea si pea si le hemos cuasi perfectísimo bueno la verdad tutoriales squadbusters aquí os os podéis suscribir para ello va a explotar pum y ya estaría 102 gemardos que está muy bien y ahora supongo que veremos para que se puedan utilizar las gemas que si no lo has visto en mis vídeos me pondré muy triste apagado y sosegado pero 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 el pacificador el pacificador ha comido ha comido de la salsa de lima limón 109 gemas nada mal y hemos eliminado pues al 80% de los jugadores 140 de experiencia nos dan ahora para abrir un cofrecito y ahora se viene nuestro primer cofre nuestro primer cofre madre mía poco se dice a ver a ver a ver común común vale super grandes entiendo que nos van a dar a los bárbaros como a todo el mundo vale ahora hay que evolucionarlo bueno se nota que estamos todavía en el tutorial ahí como como escondido no no es un tuto pero más o menos vale nos dan aquí a colt oh my god se vienen cositas vale muchas cosas muchas recompensas muchas cosas dame a colt bebé con skin de toy story claramente y ahora ya puede jugar voy a ir con el bárbaro y con colt valle de los jugones hechizos a go go esto sigue siendo tutorial porque la verdad me sabría bastante mal creer que estoy jugando contra peña oh my god el bárbaro oh my god el bárbaro a ver furia boom boom a ver no veo realmente una furia super furia pero está bien es decir está está decente está decente vale ahí está lo he dicho bárbaro y colt yo cumplo yo cumplo tú a tomar viento y ahora dame una cajita dame una cajita nos vamos a curar y voy a coger este de aquí vamos a enfrentarnos aquí a los a los panas porque podemos contra los gigantones gracias a la super curation que nos dan como podéis ver soy bilingüe vale cogemos otro bárbaro vamos a darle otra curación y nos venimos aquí a repartirnos de hostias con nuestros panitas que bueno querían destruirnos pero no le sabían a la del truco vamos a no voy a hostia que se gasta si lo pulsa bueno gracias a dios había aquí otro porque estaba calculadísima nos dan otros oh my god super bárbaro de élite esto ya está fuerísima estoy chiquito estoy chiquito a mi me suena de que te he visto en otros jugadores estoy chiquito me suena me suena que nos están tangando por aquí cuidadito cuidadito con tu chiquito que parece que le sabe a la del tutorial vale cogemos un corte evolucionadísimo y ya está esto ya está hechísimo yo voy full agro en esta partida mira si me gusta ese nombre me gusta ese nombre supercell 10 de 10 nos enfrentamos al mejor jugador de la beta claramente y vamos a coger otro colcito por aquí pero vamos a ver tú sabes quién soy yo tú Roberto Lucas factos factos pero escúchame y estos nombres y estos nombres que le pasa a la peña vale mira mira eddy manson eddy manson tiene nombre de que le sabía le sabía pero ya no le sabe entonces entiendo que este tutorial es simplemente para destruirnos con nuestros rivales y ya estaría mira mira el bebé dragón y ya estaría la verdad ojalá jugar así fuera de fácil y como te dan la sensación de que tienes el todopoderoso vamos a ver tranquilito no tranquilito que te crees tú que vas a poder con el ejército todopoderoso de lima limoniers que se van a estar descargando el juegardo claramente mira 99 de orito que tengo pum otro barbarito 15 de oro quien viene quien viene cuidado aquí cuida pum oh maca oh fuera oh ahí está fuerísima y y que ahora que bueno tenemos un cofre gratis que vamos a coger a yo que se a Greg para que haga algo con su vida que bueno ya digo desde que se fue de Fortnite hasta aquí guerreando vamos a coger un primo por si las mosquits de Trotskis vamos a ver brother que te pasa que ocurre aquí recta final 25 perfecto no puedo coger a la reina arquera pues cojo otro Colt otro Colt que le sabe tengo 30 de oro perfecto pues cojo otro Greg cuidadito aquí mira lanzo una bomba vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos sufre sufre la paliza sufre la paliza 100% vamos a curarnos ¿por qué? y ¿por qué no? en mi pregunta bueno pues así así le hemos casi cojo aquí un siguiente Colt tenemos tenemos un ejército con 50 de oro que estoy flipando y me den and in evoluciono y esto ya es nuestro es decir la capacidad del juego de hacerte sentir superior funciona la verdad que funciona mira mira me enfrento a todos estoy rotísimo madre pim 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 es que claro así que dices tu juego está guapísimo es que el juego está guapísimo no puedo parar no puedo parar mira este ejército claro 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 mira y claro las gemas en teoría eran para subir el pase ahora me tendrían que dar 200 gemardas a ver a ver mi cofre gratis a ver mi cofre gratis mi gente a ver mi cofrecito gratis 225 la madre que me trajo bueno 400 gemas dame un cofre no me des a medic no me des a medic porque significará que eres tutorial no me lo des no me lo des me va a dar a medic verdad me va a dar a medic hijo de la grandísima estaba en el tutorial todavía yo que creía que era especial para ti bueno vamos a ver el libro de ah mira 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 aquí nos van dando cositas mira mira pum 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 de mods pim pam perfecto aquí vamos a ir completando lo que son los diferentes logros por jugar a ver nivel 3 ya tenemos 6000 de oro maravilloso increíble fantabuloso juega para progresar perfecto paula ahora le doy ahora le doy a ver que pero déjame leer las noticias no a ver noticias eh increíble mira pum welcome perfectísimo que si ya voy a jugar paula de verdad no me no me dejan ni siquiera leer senda serpente duos dinámicos claro entiendo que a lo mejor aquí nos están explicando los diferentes modos consigue el doble de cofres el doble mi brother mi brother claro los cofres saldrán más caros pero 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 totalmente worth it no digo yo mira si ahora me sale un grex por ejemplo no me ha salido un grex pero puedo tener ya un bárbaro evolucionado y eso está bastante fuerte me pica la nariz y eso significa que tenemos problemas perfectísimo otro cofre ahora en dos segunditos y me da otro evolucionado pum y aquí lo tengo hostia esto está esto está bastante fuertecito si tienen los épicos que fiesta de la de la espuma no ahora cojo un grex que me va a ir curando easi peasi lemons cuasi cuasi viene de cuasi modo ver ahí porque diréis samuel y esas frases de yayo y yo diré vale 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 aquí nos pegamos con ellos porque porque dame croquetas me enfrento al mejor jugador de la faz de la tierra pregunto porque a ver mira ese ese tiene ese tiene ese tiene dame croquetas dame croquetas dame croquetas voy a por ti no dame croquetas me has cogido el cofre maldito dame croquetas está luchando por sus sueños o que pasa vale eso es ahora quiero un cofre gratis porque he matado ahí está y ahora me vas a dar un grex un grex que me va a dar mira pum 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 eso es eso es esta es nuestra táctica esta es nuestra táctica ya tenemos casi vamos a ver me voy a cargar al golemcito este porque me está dando hostia se vienen problemas se vienen problemas nos enfrentamos pim pam pum tómala casitos no el mosquito el mosquito fue eliminado de la faz de la tierra perfecto abrimos un cofre gratis que me va a dar que me va a dar doble call doble call es clave me pongo furia me pongo furia nos enfrentamos a ellos y nos enfrentamos al golem porque porque tengo fe en que nuestro hostia se vienen problemas miente se vienen problemas miente puede que tengamos problemas uy he tenido he tenido dudas he tenido mis duditas de si podíamos con ellos 30 recuerda abrir cofres ahora mismo mira pum curadísimo lo tenemos evolucionado nos pegamos aquí con ellos tengo miedo tengo cierto miedo de verdad en las batallas todavía no sé diferenciar si tenemos el potencial o no de ganar vale tenemos a colt evolucionadito que eso está muy bien venga cortame ahí Greg creo que un Greg murió en batalla no sé si os habéis dado cuenta Angela me está superando por poquito no sé quién es Angela pero tiene pinta de ser un bot que le sabe bueno me acaba me está dando lag o es que el juego está diciendo fiesta fiesta vale venga poquito por aquí bueno pues Angela me está me está dando caña Angela ¿dónde estás? Angela ven aquí ven aquí que te voy a decir una cosa Angela hostia Angela le sabe Angela le sabe al meter presión necesito más oro para abrir cofrecitos ¿cuánto tengo? 22 voy a por ti voy a por el golem el golem me da fuerza destrucción eso es no me abran mi cofre no me abran mi cofre evolución a la especial eso es fusión aquí se vienen problemas Juanma pim pam eliminadísimo cofre oh my god perfectísimo ahora necesito más más guerreros eso es 50 vamos a vamos aquí a enfrentarnos a todos los enemigos que podamos vamos a subir Angela que está ahí mirándonos porque Angela viene desde la beta no sé si lo sabíais también es una jugadora experta que pudo superar a la mayoría de jugadores pero no a Lima limón porque pues porque es un bot si no nos habría reventado ya cojo un primo cojo un primo voy a por ti voy a por ti Angela quería ganarme Angela quería ganarme yo lo sé bueno aquí voy con todo 50 por cofre me la trae al pairo voy a por ti otro 50 venga otro golem de esos ya que voy voy hasta arriba de furia vámonos vámonos es que hostia menudo salto que guapo menos mal que aquí hostia pero escúchame pero escúchame que está pasando aquí miente 216 pum madre no seremos los mejores jugadores de la beta de squadbuster resultadísimos 216 he matado a dos jugadores no hay piedad para nadie por favor pd paula déjame ir ya a jugar por favor abro un cofre y ahora que me vas a dar un épico me tiene que dar un épico puede ser un épico común común ah bueno ha sido un común no pasa nada lo importante un grex un primo un grex un grex vale 5 5 5 no pasa nada squadbuster me quiere enviar notificaciones que tal si no que tal si no vale ahora ya puedo ir desbloqueando cositas eso es dime que ya tengo libertad perfecto a ver oh my god vale aquí somos la gallina somos la gallina hasta que se demuestre lo contrario aquí como estáis viendo pues supongo en algún lugar tendréis para agregarme me preguntáis cual no tengo ni idea vale cojo esto cojo esto cojo esto ahora miente ahora miente si que si ahora si vamos a poder jugar vamonos vayos de los jugones fiesta de las piñatas que hace fiesta de las piñatas que hace fiesta de las piñatas miente hay piñatas cargadas de botín uuuh barbarito dámelo dámelo todo vamos ahora si ahora si hay que ir con cuidado porque claro nos podemos encontrar con que con que el jugador que nos encontremos haya jugado a a la beta desde el 43 que es lo que a mi me da miedo así que mira 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 ahí hay una piñatita vamos a ver lo que hace la piñatita si si ahora lo cojo vale entiendo que nada entonces cogemos otro cofrecito vale hay otro bárbaro cuidado aquí vale nos pegamos con él no ha podido tiene un grech ha optado por una hostia ha optado por una senda más vale le podemos le podemos la zone la zone la zone voy a por ti la zone bueno vamos a dejarlo vivir porque no tengo para destruirlo hostia cuidadito cuidadito que ese si podía con nosotros vamos a por otro barbarito y vamos a intentar recopilar algo más de orito por aquí perfectísimo y ya cogemos un barbarito de élite vamos a ir destruyendo estas unidades que nos dan bastante oro y así no tengo yo tanto miedo eliminaron a furiosa grande furiosa si me dan un cult perfecto para que no hostia aquí aquí se vienen cosas aquí se vienen cositas no 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 a mi cult no le pegue por favor que estamos aquí de chill estamos de chill vamos a coger aquí mi cult grandote eso es vamos a ponernos furiosos un poquito vamos a enfadarnos vamos a vamos a ponernos aquí serios porque si esta es mi primera partida contra jugadores no no quiero piedad yo voy voy a por todas es decir si yo no gano esto me va a poner muy triste y la verdad voy ahora mismo regular no te voy a engañar de que tengo muy pocas gemas no vean los jugadores 31 gemas oye y yo a 19 que no se leer la de estudiar no me la se vale vamos a poner aquí a un primo como unidad de tanqui con tranquilidad quedan dos minutos todavía nuestra clave es ir acumulando recompensas y sorprender al rival cuando no se lo espere por eso lo de sorprender porque si se lo espera pues no es una sorpresa oh me ha dado una llave épica que guapo vale 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 voy a coger otro bárbaro porque de momento tengo unidad mire 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 vamos voy a por ti voy a por ti voy a por ti bueno como ha sabido huirle como ha sabido huirle al jugador que podía plantarle cara madre mía madre mía mira grex ahí está cortando sus cositas se lo está pasando bien porque es un buen chaval la verdad vale vale cuidado abro no he podido abrir cofre nos retiramos nos retiramos hay que saber cuando retirarse una retirada a tiempo es una retirada como se suele decir a ver si puedo abrir el cofre otro barbarito un medic un medic está muy bien eso es totalmente cierto vamos a curarnos un poquito por aquí un poquito por allá casi tenemos para otro cofrecito por ahí vienen vale vale cuidadito fuck no 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 he dicho un taco pero los tacos no se dicen voy a por este tío me lanza una bomba vale yo lanzo otra nos enfrentamos a una batalla final cojo un bárbaro cojo un bárbaro nos estamos pegando nos estamos pegando uy 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 no sé quién gana no sé quién gana tengo mis dudas tengo mis dudas tengo mis dudas no gano sí gano no sé si gano no sé si gano no sé si gano he ganado madre mía lo que acaba de pasar aquí ha sido leyenda ha sido leyendísima lo que pasa que vamos quintos y eso es un problema nos hemos pegado de más yo diría vamos a coger a un primo porque es tanky y estamos mal estamos mal mi gente estamos muy mal necesito oro oro incienso y mirra como dirían los reyes magos estamos en los reyes magos que los reyes magos son son los amos y señores porque te traen regalos en navidad y y bueno quedan muchos jugadores oh la 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 ni de flyer ni de flyer mayer a ver si vas a venir a por mí no te lo dejaré fácil tengo muchos turgos acumulados y se ha acabado el tiempo se ha acabado el tiempo mi gente y hemos quedado un poquito regular no te voy a engañar quinto el millán ese que el millán 160 el tío ese se ha puesto a recolectar 208 femas no me parece mal no me parece mal y ahora vamos a desbloquear nuestra primera épica común 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 super común grande ok uh el primo lo evolucionamos o nos quedamos a uno squad el primo oh dale mi gente estamos en japón ahora sí ahora sí chaval aún aún me da tiempo a un par de partiditas aún me da tiempo y me dan al maldísimo goblin venga vamos a ir recolectando más recompensas vamos a los mods que cada vez nos dan más cositas yo creo que ahora sí reclamamos recompensas que son tres tickets de cofre para que para que pues pueda seguir jugando abrimos cofre perfectísimo y aquí no se para aquí tenemos tienda código lima limón en la tienda código lima limón en la tienda por favor y dos bebé creo que todavía no tenemos podemos subir a un call por ocho código de momento ninguno me voy a gastar ocho mil y tú dirás samuel que lo que hace a ver acabamos de empezar no me juzguéis pero pero quiero subir de nivel a los que pueda porque además nos da cien de uy 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 vale yo creo que en la siguiente partida vamos a tener algo de ventaja no ser que el resto de jugadores nos hayan copiado entonces con esto y un bizcocho vamos a darle vamos a darle como nosotros le sabemos miente fiebre de saqueos esto me gusta ahora aquí hay que destruir a los uy 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 mira 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 este col que se ve bien seriote mira 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 hay que ir a por él bueno es que no tengo para destruirlo pero iría a por él te lo puedo garantizar vale a ver si puedo perfecto vamos a coger un duendecillo que nos va a dar más orito los duendecillos son clave hacedme caso los duendecillos ahora necesito un tanque bastante mira 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 squad grande squad grande squad grande le sabe vale aquí mira mira pipipim pipipim vamos vamos recopilando orito vamos a abrir un cofre oh my god lo he cogido yo lo he cogido yo no lo hacemos yo creo eh no lo hacemos no lo hacemos no lo hacemos esa es eliminadísimo tenemos un cofre gratis cojo a otro goblin squad grande tienes problemas squad grande tienes ciertos problemas me ha quitado me lo acabo de quitar no lo hacemos no hace ay 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 vale nos hemos hecho a otro creo no estoy seguro pero tenía un épico tenía un épico miente estamos en Japón vamos a coger a un duende más grande que nos va a dar todavía más orito ahora mismo me estoy centrando en recolectar full oro vale vale mira 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 esto es tiene muchas ese tiene muchas con tranquilidad a ver si me da un barbarito eso es a ver quiero el cofre de aquí que tengo 10 vamos a coger a un primo con tranquilidad mira 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 pum me llevo esto así lo ahuyento un poquito cojo otro primo a ti te mato porque si no es chungo como se ya no he leído como era el nombre pero bueno vamos segundos que eso no está mal tenemos suficiente oro para evolucionar a nadie porque así funciona la vida cojo el hechizo que el hechizo es muy top vale 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 cuidadito aquí mira la bomba mira la bomba como entra madre mía la bomba madre mía la bomba vale 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 cuidadito con dynamack huimos 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 ese tío ese tío le sabe necesito recuperarme un poquito mira medic medic me vienen muy bien vale lanza la bomba no le ha dado a nadie porque soy malísimo voy a abrir otro cofre a ver si el primo sale no sale el primo sale un medic creo que de momento nos interesa huir porque así funciona la vida a base de huir y ganar voy a abrir el cofre duende vale me da igual no ha venido por mi así que me la trae al pairote yo creo que tiene miedo como yo de ellos no pasa nada no pasa nada cogemos mucho oro no puedo abrirlo porque se está cerrando el mapa dame un primo por favor no lag dame un primo eso es perfecto 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 una fusión what no sé que ha pasado pero no me ha dado el primo no sé si está haciendo el wifi que está muriendo por la cantidad de jugadores pero vamos primeros y eso me pone muy contento tengo 80 de oro eso es el primo muy bien ahora sí que sí mira 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 todos los goblin que estamos matando están siendo muy clave y puedo seguir abriendo cofres aquí abro el medic que el medic le sabe bueno es un cofre muy bonito de fusión que no me sirve de nada porque no tengo épicos gracias por no darme épicos os odio muy fuerte aquí nos enfrentamos parece no nos enfrentamos no nos enfrentamos no hay ningún problema cojo otro otro el primo va va esta partida vamos bien pero no hay que confiarse cuidadito aquí mira 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 cuidadito aquí pum 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 vale nos quitamos a uno no hay ningún problema pero 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 que está pasando aquí que está pasando aquí con yo creo que no es no es el wifi eh yo creo que el juego está muriendo por la cantidad de jugadores que están diciendo wow que guapo está squadbuster os lo puedo garantizar vamos ganando puede ser nuestra primera partida ganada puede ser nuestra primera partida ganada puede serlo mi gente no nos confiamos cuidadito por aquí cuidadito por aquí cuidadito por allá que todavía quedan 10 segunditos y esto está haciendo un no parar estoy de segundo a primero y de primero a segundo madre mía no 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 estoy seguro vamos 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 aquí ya aquí se da todo no sé que ha pasado no sé que ha pasado ay liquia liquia nos ha dado liquia nos ha dado pero hemos jugado what cuántos cofres vamos a abrir es decir este tiene si no es épico yo acabo el vídeo aquí acabo el vídeo aquí pum común común no me digas especial ha sido un especial pero si me ha dado un más 4 bueno nos dan un dynamite que está 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 bonito está bonito anda el pase de gemas israel vale me da un cofre común sabía que era común no me preocupaba dame un grec bueno me da un barbarito y puedo elegir ah puedo elegir pagar eso está muy bien pero de momento me parece que de momento me parece que no vamos a coger esto 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 que me dé recompensas yo necesito oye el pollo aquí está el pollo ahora sí ahora sí mi gente ahora sí squad puedo subirlo ya ah vale ay tengo que hostia es un tema esto claro y ahora me darán dos evolucionar no es nada fácil nada fácil vale puedo ir viendo a los personajes aquí oh que guapo el menú está bien cuidadete tengo que decirlo todo todo maravillosamente que más tenemos por aquí desafío de principiante pim pam toma la casitos perfectísimo y vamos a echar la última partida ahora sí que sí en busca de o el monta porquitos o una épica me parece árbol gigante de gemas este si mal no recuerdo son árboles que no paran de soltar gemas pero son gigantes ¿sabes? entonces vale cojo un barbarito me gusta empezar con barbarito porque me puedo venir a la cajita esta y hacer pum pim pam toma la casitos me cojo dos a ti te gano y ahora un gregg o un goblin sería increíble un gregg está bien me parece maravilloso eso es por aquí tala un poquito tala un poquito por favor ahí está venimos por acá y ahora que me vas a dar un dynamite que guapo dynamite en teoría para limpiar en en madre esto como limpia tú limpia limpia te lo puedo garantizar que limpia ahora con esto tenemos para otro otro cofrecito eso es y abrimos por aquí que me vas a dar un duendecillo un duendecillo tengo tengo cuanto menos un equipo bastante variopinto entonces debería empezar a fusionar yo creo porque está bien que tengamos variedad la variedad no está mal pero me falta un odorito por favor y ahora cojo el barbarito otro dynamite me hubiese venido bien ciertamente vale ahí hay un hechizo que voy a coger yo por lo que pueda pasar tú sabes uno nunca sabe lo que se puede encontrar en en las vías de squadbuster y ahora el gregg la verdad que corta lentito corta lentito el tío el tío saberle no le sabe mucho la velocidad pero lo bueno es que seguimos elimina monstruos el hacer misiones es algo bastante ¿creéis que podremos con este tío? yo no estoy seguro pero vamos a intentarlo porque si podemos vale perfectísimo esa es esa es esa es vale dame esta y dame un bárbaro no me ha dado un bárbaro pero me ha dado un dynamite que me parece espectacular vale yo creo que todavía no podemos contra el árbol gigante ahí están los jugadores enfrentándose a él y yo creo que no es el momento diría diría yo ¿tú qué haces tío? ¿tú qué contras haces tú? a ver nos ha hecho daño hostia ¿y eso? vale vale con cuidadito aquí vamos 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 con cuidado todavía oh my god voy a coger esto por si las mosquits de trotskis y voy a cortar el puente vale vale me da un colt pero no me da nada para curarme y eso ya empieza a preocuparme tengo demasiada variedad y ninguna evolucionada necesito evolucionar miente miente estamos en Japón gente con oh vale vale tenemos tenemos ya poquita poquita vida nuestros nuestras unidades están sufriendo oh my god oh my god 17 de oro tenemos problemas miente estamos quinto voy voy a ir con cuidadito porque no se con cuidado ahí está yo esto me lo llevo aquí yo esto me lo llevo también lo siento lo siento me lo tenía que llevar miente el reaganamiento el reaganamiento es la clave de la vida dame algo que ya vale nos llevamos a un dnmx evolucionado que bueno no es mucho pero es algo aquí vamos vamos haciendo cositas mira aquí vienen unidades el greg que se lo está pasando el super chachi pistachi hostia vale si no lo hacemos conseguimos bastante oro eso es totalmente cierto eso es eso es es decir no tengo mucho mucho todavía quedan 40 segundos el primo por aquí todavía tengo para abrir otro cofrecito a ver si me saliera algo para perfecto esto está muy bien cojo otro barbarito aquí mira 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 aquí este tío se enfrenta se enfrenta a nosotros le sabe le sabe le sabe que hace que hace que como se ha ido como se ha ido y me sale otro dynamite me cago en 10 a ver no va muy bien el tema no nos sale el lomonsito bueno no puedo tío me pica mucho la nariz eso problema venga eso por ahí no puedo conseguir el oro 10 segunditos oh 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 de repente de repente hemos conseguido mucho material de repente hemos conseguido muchísimo material y yo no me voy a poner en queja hemos entrado terceros hemos entrado terceros puede ser yo me quedo calladito me das mis recompensas del tercer puesto y le curtimos que ya el vídeo ya 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 va larguito ya va para su media hora madre mía que que presión vale pum común 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 no me da un épico maldita sea bueno un gregg y acabamos el vídeo como tiene que ser evolucionando a nuestra siguiente unidad a classic pum aquí está el papi gregg madre mía y bueno alguna cosilla más tendremos bueno reclamamos recompensas que eso está muy bien mejor de lo que esperaba nos vamos aquí a recoger esto esto el árbol por aquí y creo que nos da justo para reclamar un cofre especial pum pam uno más tres más bueno un especial grande un especial grande eso está guapardo dynamite por seis uy ya casi tenemos a dynamite subido de nivel lo podemos conseguir no lo podemos conseguir no ay bueno de momento de momento no nos vamos a calentar miente de momento decidme si queréis que pase que pase que si queréis que consiga el pase de batalla y nos vemos en el siguiente videito bye bye